Dame un poco más Mi sentimiento siento que ya se fue Solo resta un poco de piel Que ya me olvide que se siente su mar Desde estos bares de Almagro Tanta belleza y todo sigue igual Y pienso y analizo mi ciudad Y pienso y analizo mi lugar Dame una historia de amor Que estoy dispuesto a creérmelo todo Solo soy un espasmo más Nadie me mira pero yo miro a todos Cómo me cuesta reaccionar Estoy perdido pero ya sé qué hacer y qué hacer Y pienso y analizo mi ciudad Y pienso y analizo mi lugar Sé que hay una parte de mí Que todavía no está Sé que hay una parte de vos Que todavía no está Y pienso y analizo mi ciudad Y pienso y analizo mi lugar Gracias por ver el video Gracias por ver el video